Música Me llamo María Isabel Unturde Música Soy ingeniera de caminos y tengo una amplia experiencia a nivel ferroviario tanto a nivel de redacción de proyectos como de ejecución de obra. Durante este curso voy a ser vuestra profesora del módulo 7 correspondiente a la vía y estoy a vuestra entera disposición para aclararos cualquier duda o problema que os pueda surgir durante el curso. El contenido de este módulo os dará los conocimientos suficientes para desarrollar los trabajos tanto a nivel de redacción de proyectos como a nivel de ejecución de montaje de vía. Se acompañará a la redacción del texto, imágenes y fotografías que os facilitarán la comprensión del tema. Para ampliar el contenido visual se incluyen algunos links a páginas de vídeo y a diferentes fabricantes de material. En este módulo podemos distinguir tres partes diferenciadas. Una primera parte corresponde a la descripción y características del material. Se define el material de vía o superestructura, tanto para la vía montada en balasto o para la vía embebida en hormigón, que se llama también vía en placa. Una segunda parte se refiere a la logística de suministros. A nivel de redacción de proyecto conviene desarrollar la logística de suministros de una serie de materiales como son el balasto, las traviesas, el carril, los aparatos de vía y los aparatos de dilatación. Y una tercera parte que yo creo que puede resultado más interesante se refiere a los trabajos que corresponden al montaje de vía. Desde que en obra se recibe el proyecto de construcción hasta que el administrador ferroviario recibe oficialmente la vía. También se define la maquinaria específica para cada uno de los procesos. Espero que el contenido de este módulo sea de vuestro interés y que os aclare todas las dudas que os hubiera surgido antes de comenzar este curso.